Humanos compatriotas, la ministra Piña está, ahora sí que, pues sacando el cobre. Compatriotas, ándale que un senador fue amenazado por esta ministra. ¿Quién le dio clases a esta ministra? Sandra Cuevas. ¿Qué? Intimidación, clase número uno. Maldita sea. Tortura, clase número dos. ¿Qué onda con los jueces y ministros? Compatriotas, esto pasó hace unas horas, te cuento el chisme. La ministra gata, pues, de los narcos y de los delincuentes de cuello blanco, los delincuentes de cuello narco, pues también, cabrón. Casi todos los empresarios de cuello blanco están medio coludidos con los del cuello narco. Compatriotas, el asunto es que un senador, obviamente pro 4T, aquí está el senador Armenta Puebla, que en este momento es el presidente de la mesa directiva del Senado, lo acabo de leer, no crean que soy tan cerebrito, lo acabo de leer. Pues sacó unos whatsapps donde la ministra Piña lo amenaza. Hay que hablar de eso, compa, chingado, todos están bien encabronados, menos los medios de comunicación. Si ves esto en Facebook, compártelo, compa, maldita sea, para que la gente vea que en tu Facebook compartes cosas chingonas. Si lo ves en YouTube, pues deja tu like, eso me da cosquillas en el glúteo. Compas, el chisme es este. Este sujeto se llama Alejandro Armenta, pues compartió unos whatsapps hace unos momentos en donde podemos leer que la ministra trata de intimidarlo. Le dice cosas como, en la vida nos juzgará, o sea, qué pedo con la mujer que se está metiendo de manera personal con los senadores. Entonces, compatriotas, hay que leer bien el chisme, aquí de uno de los medios bien procuatroteros, dice aquí, Norma Piña admite enviar mensajes intimidatorios a senador de Morena. Compatriotas, ¿por qué los jueces y ministros hacen esto? Es lo que te digo, están siguiendo, pues el librito, lo que dicen los gringos. Hay que esperar que AMLO haga algo en contra del Poder Judicial, pero AMLO no lo va a hacer. AMLO no lo va a hacer, por eso, AMLO no lo hará, por eso dijo que el plan C es votar, cabrón, en el 2024. El plan C es votar, ¿por qué? Porque AMLO sabe que si quitamos a la fuerza legal, pero a la fuerza a estos mierdas, todo el mundo va a decir AMLO dictador. Compatriotas, el asunto es ese, miren. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, una gata infeliz, reconoció que los mensajes de WhatsApp presentados por el senador de Morena, Alejandro Armenta, son auténticos. Dice la bitch, como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Alejandro Armenta, sostengo en público lo que dije en privado. Para que vean los huevos de estos ministros, se la pasan intimidando. Imagínense que AMLO le mande WhatsApps intimidando a los diputados o a los jueces. Dan el pinche grito en la Haya, en la OEA, en la ONU, hijo de la chingada, hasta en la luna. Pero no, compas, para que vean como los jueces, falta que la ministra Piña le envíe mensajes intimidatorios al hijo menor de AMLO, cabrón. Ya, ya, no más falta que el pobre Ernesto le diga a su papá, papá, ¿por qué Norma Piña me está mandando mensajes de que panzón, que la chingada? Compas, esto es ridículo. Y en Twitter, compas, los medios están, pero si bien, ofendidos. Los medios de derecha, obviamente. Aquí una persona dice, Norma Piña acepta haber intercambiado mensajes con Armenta. ¿Es normal que una presidenta de la Suprema Corte de Justicia le diga a un integrante de otro poder que la vida nos juzgará? ¿Qué quiere decir eso? Eso hay que decirle a ella. Piña podrida, la vida a ti te juzgará, hija de mil frutas. Dice aquí, con el peso que implica que hable de juicios, es interpretable como amenaza. Ese nivel es indigno de su cargo. Aquí están los whatsapps, compa. Como diría el babo del cárter, los mensajes del whatsapp se los cacharon. Y por ahí está toda la plática. En el recuadrito rojo dice, la vida nos juzgará, buenas noches. Intimidando, compa. ¿Quién le enseñó sus formas? Sandra Cuevas, Calderón, maldita sea. Compatriotas, ¿tú qué opinas? Aquí los periodistas pues están comentando todos. Obviamente lo que tiene el corazón en la de izquierdo. Ábalo Delgado dice, este es el nivel del diálogo entre poderes del Estado. Sostengo en público lo que dije en privado. Dice la presidenta Piña Podrida, Norma Piña, al presidente del Senado, Armenta, quien ayer se dijo amenazado por ella en mensajes privados y que autentifica en esta carta. Compatriotas, increíble lo que pasa. Esa piña como que estaba en sus días. No es cierto, no es cierto. Esa mujer no menstrua ya hace 60 años. Compatriotas, este es el asunto. Los medios de comunicación tratan de poner a estos puercos como víctimas, como perseguidos, como acosados. Pero estos puercos están protegiendo a narcos. Trataron de sacar al güero palma en tres horas. Güey, hay pasteles que duran más tiempo. Y en México un juez quiere sacar un narco en menos de tres horas. En México los jueces sacan más rápido a los narcos que lo que te tardas haciendo un puto tiramisú. Compatriotas, esto en verdad debería de indignarnos hasta el tuétano. Este infeliz, miren, estos puercos, estas puercas son los que llenan de suciedad la vida. Estos puercos funcionarios con sus sueldos, con sus protecciones. Estos güeyes son jueces ministros. Te he dicho mil veces, estos güeyes pueden poner en fila a 20 bebés, pasar sobre ellos que en un monster truck y no van a la cárcel. Porque estos güeyes son el poder supremo, compas. Estos güeyes, no hay nadie que, nada, nada. Ni un policía, ni nada. Estos güeyes por eso hacen lo que hacen. Y ¿saben quién los está usando? ¿Saben quién les está diciendo qué hacer? Estados Unidos, compa. Porque ya comprobamos mil veces que aquí la derecha mexicana, pues, si la vocera es Lili Tellez, maldita sea lo demás que es, en grudo, no puede ser. Compatriotas, así está la cosa. A mí me enchila el buche ver cómo el poder judicial se caga en todo. Y el cabecita de Cebolla Cambray nomás diciendo, hasta el 2024, compas, con los votos. Este, qué coraje, qué coraje chingado. Compatriotas, antes de irnos, ¿qué dice la República Hidriente de Twitter? No mucho, compa, al parecer hay fútbol. Al parecer sí, sí, sí hay fútbol. Bueno, compatriotas, antes de irme, México Inexplicable en la descripción, ve ahí nuevos videos, hoy subí un nuevo video, y mañana hay un nuevo video de estreno. Así que, compas, México Inexplicable en la descripción, deja tu like, checa los videos que subí hoy. Déjales tu like, checa los, es por información valiosa, la que cura. Ahora sí, perre, siempre a la izquierda, abur.